El siguiente invitado es Boris Quesada, él es secretario general, recién electo de el SICOTRAC, el Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo. Boris, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, SICOTRAC tal vez una organización que perdió vigencia con la salida de los Diablos Rojos y la entrada del Metrobús. ¿Cuántos agremiados sigue teniendo y cuál es tu visión de este sindicato? Buenos días también a la audiencia televidente. Sí, cierto SICOTRAC perdió una gran membresía debido a la transferencia que se dio con el sistema de MiBus, pero aún continúa teniendo presencia en las rutas internas de la ciudad. ¿Verdad? Hoy en día su membresía anda alrededor de unos 300 afiliados. 300 afiliados. Y la pregunta es, ¿ha habido una mejora no solamente de la calidad de vida con ese sistema de palancas y de cuotas que había anteriormente, sino del trato con el pasajero? ¿Hemos avanzado en esta situación? Sí, sí se ha avanzado en, se puede decir, el nuevo sistema de transporte que se dio con la entrada de MiBus, pero todavía hay retos, hay muchos retos en cuanto a la alimentación en función de la línea 1 y línea 2 del metro. Y nuestras personas, o sea, nuestros afiliados fueron en aquella época capacitados para insertarse en ese sistema que hoy en día lo maneja el Estado. Eduardo Álvarez está poniendo en duda tu elección. ¿Por qué? Bueno, el pasado 13 de agosto, el Ministerio de Trabajo definió ya un conflicto que existía entre la administración del exsecretario anterior, donde manifiesta, que manifiesta tajantemente, que se realizó una asamblea totalmente falsa. O sea, nunca se realizó ninguna asamblea. Y falló de que anulaba esa asamblea ficticia que había realizado el secretario general anterior y le recomendaba a la organización que inmediatamente realizara unas elecciones para subsanar el tema de que no hay una administración ahora mismo que esté vigente. Bueno, lo cierto es que eres ya el secretario general de este sindicato avalado por el Ministerio de Trabajo. Todavía estamos a la espera de la certificación. Nosotros tuvimos una asamblea el sábado 28 donde las bases se presentaron masivamente, un respaldo total, a querer de que esta organización reactive todos los mecanismos necesarios para continuar el desarrollo en función del transporte. Bueno, lo cierto, don Boris, es en el tránsito y todo lo que tiene que ver con el transporte, pues siempre tiene esa bruma de dudas. Y lo ocurrido ahora en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, se sabe qué fue lo que pasó con el señor que era director. ¿Por qué no sube el segundo, sino que sube el secretario general? ¿Ustedes, al estar relacionados tan directamente, pues tienen alguna idea de lo que ha pasado ahí? Bueno, nosotros pensamos que es una decisión plenamente el presidente de la República designar quien dirige una institución. Vale. Por eso no podemos opinar por qué decidió por uno u otro. Pero es bueno que haya definido ya de una de por todas quien va a dirigir la institución porque hay múltiples problemas donde necesitamos sentarnos en una mesa de diálogo en pro de lo que viene, que es la recuperación económica y tenemos que estar preparados porque hay muchas deficiencias en cuanto a la prestación del servicio. Sí. Bueno, Boris Quesada, secretario general del Psicotrack, felicidades y ojalá que esto sea para mejorar y sobre todo tener un usuario satisfecho de estos sistemas de rutas internas. Gracias.